¿Es un jugador o es un bañista? Durante el Honda Classic del PGA Tour que se disputó el fin de semana en Florida, hubo un osado jugador estadounidense de ascendencia india, Akshay Bhatia. Dio todo por el todo, no quiso dar por perdida su bola para no ser penalizado. Por eso se quitó la camisa, los zapatos, se remangó el pantalón y trató de salir bien librado del lodo, pero casi no sale. Le tuvo que utilizar dos golpes, además de salir completamente salpicado de barro, robándose las miradas de los espectadores que estaban atónitos ante esta imagen pasada por barro.